Se declara la alerta aérea en todo el territorio de Ucrania publicado. 31 de 2022-22, 48 GMT Los sistemas de alerta aérea se han activado este domingo en todas las regiones de Ucrania. Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, señaló que se escuchan explosiones en la ciudad, agregando que se han activado los sistemas de defensa antiaérea. El alcalde de la ciudad informó que hay daños materiales. Este sábado se produjeron varias explosiones en la capital ucraniana, Kiev. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, señalando que hay daños materiales. Además, canales de Telegram locales reportan que también se registraron explosiones en las regiones de Kharkov, Vinitsa, Jmelnitsky y Nikolaev. Desde la oficina del presidente del país, informan que los restos de un misil derribado por los sistemas de defensa aérea impactaron en un edificio particular en Kiev. De acuerdo con Klitschko, tras la caída de los restos del misil hay un muerto y varios heridos. Añadió que un periodista japonés también resultó prohibido.